Vale, vale, vale Ya no me voy a dejar porque soy vampiro todavía Verás tú Vamos llevándonos los pergaminos Ahí te coloqué el mismo el otro día Si no te curas, aquí no entres Ya está ¿Está arriba o qué? Está aquí Confío en que tu viaje haya resumido Lo lamento mucho Ya no soy de ninguna utilidad Es culpa mía En mis prisas por leer el primer pergamino Descuidé los preparativos necesarios Me creí capaz de mitigar los efectos secundarios Pero me equivocaba Y ahora estoy pagando el precio de mi error ¿Ciego? Sí, eso me dejo No, tendrá que seguir su curso Y cabe la posibilidad de que no me recupere nunca No, hay otro modo La cuestión es ¿Cuánto arriesgarías para encontrar el arco de Auriel? Pero no te garantizo que sea seguro Perder la vista Podría ser la menor de tus preocupaciones Hay varios lugares aislados Denominados claros de los ancestros Diseminados por Tamriel Uno de ellos se encuentra en Skyrim En el Pinar Si llevas a cabo el ritual de la polilla ancestral en el claro Obtendrás las respuestas que buscas Consiste en extraer cuidadosamente La corteza de un árbol cántico Lo que a su vez atraerá polillas ancestrales Cuando hayas reunido una cantidad adecuada de polillas Te proporcionarán la visión especial Que necesitas para descifrar los pergaminos Siguiendo la tradición Debes utilizar una herramienta específica en el claro de los ancestros Un utensilio denominado cuchillo de extracción Todos los sacerdotes polilla Aprenden a realizar este ritual Pero muy pocos Tienen ocasión de ponerlo en práctica Si lo completas con éxito Puedes considerarte una persona afortunada A juzgar por mi visión La clave de la profecía Se halla en el pergamino antiguo Que presagia el desafío de los dioses Con la sangre de los mortales Vamos a buscar al tío este Para que no lea los pergaminos Ahora no puede Innecesario totalmente La verdad Si no, somos vampiríos Un día más en Skyrim ¿Y dónde te voy a buscar eso? Aquí Encuentro el cuchillo de cerdo de polillas Torre del sombrillo y el pico Vamos allá Está río, tío Hay gente ahí, eh Ah, son vampiros Vienen a por nosotros Vienen a costar mucho uno de estos, eh No, son viene a costar mucho uno de ellos No, son hermanos No, sonatively No, son román La otra ¿No? No, 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 no. 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 No, 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 no. ya ves y me lo detecto es que hay a ver, a ver, a ver si es decir, salgo en un punto el juego cree que yo me sale más conveniente meterme en ese sitio de pacotilla para para coger el cuchillo y ahí no sé qué pasa me falta una piedra me voy a poner una marca yo me voy a muercarlo me voy a muercarlo no vas a ir bien esto no 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 lo máximo posible para hacer esto no 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 estamos rectos pero es que me sale la cueva esa que hemos hecho que no se porque me sale la cueva del troll esa no la flecha está aquí si hubiera una cueva lo que no puede ser que el mapa principal sería una flecha de una localización exterior y el mapa guía te diga que es una localización que está dentro de una casa o una cueva o un castillo o lo que sea no puedes decirte una cosa y otra es decir yo solo tengo dos misiones activas si lo veis en el mapa no no me sale ninguna otra misión vale no me sale ningún otro indicador es que no puedo poner ningún indicador aquí que he hecho y he viajado rápidamente al otro lado vamos a ver al claro de los ancestros a ver si está la daga aquí perdida vale aquí no hemos estado no no si nos pegamos el viaje voy a decirle unas palabras adhesión vamos a darlo no la leo no la leo cuando fuimos a buscarla y ahora nos la lee aquí también claro que el sitio es bonito consigue la corte de donarlo el canto consigue la corte de donarlo el canto consigue la corte de donarlo el canto bueno 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 espero que a las polillas les guste tanto su conteza como la judía de exil y yo la la tengo más más tiene una polilla ya alrededor hay una frenada que hay que confiar bueno, ahora venga Uf, estoy agregado ¿Por aquí no había? Ay, ay Vamos a ver Me falta uno Va aquí Creo que eso podría ser lo que estábamos esperando No Pergaminos Pergaminos ¿Cuál era que tenía que leer? Permería antiguo de sangre Es que no me salen pergaminos ¿Varios? ¿En libros? ¿En libros? ¿En libros? ¿En libros? Entonces ya casi ha terminado. Al fin podemos acabar con esta ridícula profecía. ¿Dónde está esa cueva de cima negra? Entonces pongámonos en marcha. Quiero llegar antes de que mi padre tenga ocasión de hallar nuestra pista. No mucho. En los anales de la historia se menciona de cuando en cuando, pero es bastante difícil encontrar referencias. Pero hasta donde yo sé, nunca ha estado el poder de ningún partido. Bueno, 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 que me han venido a recibir. ¡Apí! 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 ¡Ah, mierda! Me matan, me matan, me matan, me matan, me matan ¡Serana! Me matan Es que tío, no puede ser que tengan tanta... Me entiendo un poquito entando con la mierda la magia No entiendo, no entiendo por qué el muñeco se queda así pesado un rato ¿Por qué no corre? ¿Por qué? Hasta que saca un arma se queda como tontado ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Mirad lo que recupero yo y mirad lo que me quitan ellos es decir, es un... ¡Pierdo! ¡Pierdo más que recupero! Voy a irme, ¿eh? osea, esta escala ya sé que no es es la otra, por donde han venido ellos es que voy a irme voy a pillarme Nunca huyo de las peleas Pero Que no saco nada Podría ser un vampiro maestro Que le ha sangrentado Y ha quitado bastante también Bueno, adiós Buenas Si queréis seguirme Vaya vosotros ¿Dónde tenemos que ir? Al norte Volcazul, vamos ¿Dónde tenemos que irnos? ¿Dónde tenemos que irnos? ¿Dónde tenemos que irnos? Vamos a poner el asco ¿Dónde tenemos que irnos? ¿Dónde tenemos que irnos? Sigue en sigilo y está corriendo detrás Mira Zona de ruido Ey, Franchu ¿Qué tal, tío? Estaba encerrado ayer, ¿no? Buenos días Por si he empezado más tarde He empezado a las nueve Normalmente a las nueve y media He empezado Normalmente empiezo a las ocho y media Creo que he estado mirando una cosa de la cámara Y no me... Porque hay que conectar a otra cámara Y... Y tengo problemas con lo que es Siempre hay alguna tontería, tío Mira que esto es tan simple como Muy simple Pero siempre te da problemas alguna cosa No sé ¿Tú sabes hacer, por ejemplo, que tu cámara... ¿Tú qué cámara tienes? ¿Tienes una webcam o pones cámara tal cual? Y aquí, ¿qué te voy a hacer? Ahí no me voy a tirar Yo quería hacer, por ejemplo, cámara completa Primero intento conectar otra cámara Tengo una... Tengo una GoPro, ¿vale? Y la he conectado Pero luego siempre se queda como congelada Y eso que lo pongo por el puerto... El USB 3.0, ¿sabes? Se queda congelada Bueno, se queda congelada Intento hacerlo ¿Eso es real? No sé cuál es la que tengo yo La verdad La más común Te quería conectar, por ejemplo, la... Lo que te digo, la GoPro Para tener la pantalla completa Porque sé que... Esta cámara, si la pongo en pantalla completa Se va a ir muy mal ¿Vale? Pero no... Se queda congelada Tengo que mirar Tengo que repasarlo Y... Y luego ahí está La webcam, por ejemplo En escenas Ponerla en una en pantalla completa Y en otra, pues... Así, pequeña, ¿no? Pues nada Si la pongo en pantalla completa Luego la imagen en pequeña no me sale O de cambio de escena Y joder, tío, no lo entiendo O sea, la cámara La misma webcam no puede ponerse en pantalla completa Y en miniatura Más que algo Te estás hablando al principio o algo Y digo, no voy a empezar tal cual con el juego Voy a empezar a cambiar un poquito las cosas Pues nada Tengo que empezar así hablando Tengo que hacer cosillas Sí, debería de poder Sí, yo te digo Y es que el problema Siempre si queda... La cámara congelada muchas veces Tiene que desconectarla Volverla a conectar Pero bueno Que eso no creo que nos pasa A todo el mundo O sea Incluso a los grandes Yo veo a veces Que dicen Es que no puedo tocar esto de la cámara Porque si no... Y se escucha siempre El puerto USB Media speedy Tiri Es joder Esta gente Tiene que saber más Que nosotros El tema de este Pues no Tengo que mirarlo Oye, tío Una preguntilla Te vas a pillar Las Circuitas de Mario ¿Verdad? Curación vigorosa Curación de enfermedad Lo de Mario Kart Lo de Mario Kart ¿Te lo vas a pillar? Mírate de acero Mírate no Molaría hacer Partidas de Mario Kart Así Sí ¿Tú tienes Mario Kart? No sé dónde voy a ir Me estoy perdiendo bastante ¿Es para abajo o para arriba? No nos tienes No tienes No tienes el juego Es que me molaría hacer Cosillas Luego mira lo del Minecraft ¿Vale? A ver si puedo instalar Todo eso En el vídeo ese Ricardo también se estuvo Bastante Ricardo también Estuvo bastante tiempo ayer Lo estuve viendo Un ratillo también ¿Qué habéis construido La casa ya o qué? Este tío no puede ser ¿Dónde está? Otra Madre mía Acércate Aquí no tienes Nada que temer Buena Buena pena Yo soy el paladín Gélebor Te doy la bienvenida A la gran capilla De Auriel Ahí A picar A picar A picar piedra A mí se me hace súper raro El Minecraft Con el teclado Y el esto Se me hace súper complicado Más que nada Porque yo me he acostumbrado Yo al Minecraft Lo he jugado Recientemente Hace tres meses O cosas así Me puse a jugarlo Un poquillo Pues ya se va al niño Y me acabé enganchando yo Pero yo lo juego con mando Y con el mando En PC no puedes Y yo joder Sin cuidar con el mando Vamos Claro es que es eso Y estás acostumbrado Al mando Y dices Buah Yo en el mando De esto Con el teclado Y dices Y yo ayer Mientras me lo bajé Mientras estaba viendo el directo Y digo Mientras no me llame Voy a estar probándolo un poco Y estaba probando aquí En otra pantalla Y estaba viéndote en otra Y estaba viendo los comandos Y yo joder Es bastante más complicado Me sacaría una chuleta si juego Porque si no No me voy a hacer Prefiero el término Elfo de las nieves El nombre Falmer Suele tener connotaciones negativas Todos sois por eso Sois mucha gente ¿No? A esas perversas criaturas Que tú llamas Falmer Yo las llamo Los traicionados Desde luego Has venido por el arco de Aurel Porque si no Puedo ayudarte A encontrarlo Pero antes Necesito tu ayuda Necesito que mates Al archivo adjudor Virzur Mi hermano Pero es más fácil Yo lo hubiera puesto Ayer por ejemplo Lo hubiera puesto En En Modo pacífico Bueno Lo tenéis en supervivencia Pero Lo tenéis que haber puesto En pacífico O en fácil Yo ya los veía morir Varias veces Y digo Hostia No sería el mejor del día Más que nada Porque tenéis que construir La casa No es problema Sí, sí Pero tú cuando estás Construyendo algo Y te mueres O estás construido Una casa Una cosa guapa Y viene el típico Creeper Y te lo rompe Y dices La madre que os parió Yo hasta que descubrí En modo pacífico Y digo Mira, sabes que Ahora se va construyendo Porque yo me En el de consola Me construí como un templo Del tiempo Y todo el rollo ¿Sabes? Hice cosas así Y digo Que venga un puto creeper En medio del templo Y me lo rompa Y digo Déjate de tontería Y lo puse en pacífico Y digo Para ir construyendo Pero yo todo picado O sea No es modo No es modo creado ¿Sabes? Todo material Que construía Lo sacaba yo De las minas Es que Pero dije Ni que con murallas Ni con antorchas Ni nada Siempre te aparece Algo en medio También por ejemplo Cuando yo tenía Tú lleno de antorchas De paroles Y demás Y siempre me aparecía El típico creeper Que te lo rompía Estás tú tranquilo Y hostia No jodas Pues si te sale otro malo Dice Bueno me mata Pero el creeper No tío El creeper te lo rompe todo La capilla Era un lugar De culto pacífico Yo lideraba Un grupo de paladines Pero no fuimos rival Para el ingente número De traicionados Nos masacraron A todos Y asaltaron El Santa Santorum Que es donde creo Que corrompieron A Virzur No Eso no lo he hecho nunca yo Está vivo Lo he visto Pero algo va mal No lo veo presa Del dolor Ni bajo ninguna presión Simplemente Permanece En el mismo sitio Observando Como si esperase algo Si dejase Las ermitas Desprotegidas Quebrantaría Mi sagrado deber Como paladín Y un ataque Directo A los traicionados Que custodian El Santa Santorum Solo se saldaría Con mi muerte Si Te lo mostraré En el arco Y callate Ya Pues luego lo veo No veo Yo tengo esquinas Bajadas Y todo eso Y quiero probarlo Se conoce Como ermita La utilizaban Para meditar Y viajar Cuando la capilla Era un centro De iluminación La labor De los prelados De aquellas ermitas Consistía En la gente Que lo tuvo original Entró sin problemas ¿No? A nuestros iniciados ¿Para qué sirve Esa escudilla del centro? El iniciado Recitaba sus mantras Sumergía Una vasija ceremonial En la fuente Del centro De la ermita Y continuaba Su peregrinación Hacia la siguiente Así que Esos iniciados Tenían que acarrear Un jarro lleno de agua Maravilloso ¿Durante cuánto tiempo Tenían que hacer Bueno Cuando el iniciado Alcanzaba la iluminación Llevaba la vasija Al Santa Santorum De la capilla Allí vertía El contenido De la vasija En la fuente sagrada Del Santa Santorum Para solicitar una audiencia El único modo El único modo de llegar Hasta mi hermano Consiste en seguir Los pasos De los iniciados Y peregrinar De ermita a ermita Al igual que ellos La primera Se encuentra Al final Del pasaje De Sima Negra Una caverna Que representa La ausencia De iluminación Hay cinco en total Alcanzado La iluminación Esta podría ser La última vez Que podamos conversar Si tienes alguna pregunta Antes de partir Te sugiero que la formules Por lo demás Todo lo que puedo hacer Ahora es desearte Un viaje Sin incidentes Todos son problemas La verdad es que No te regalan nada Esta gente Dime que siempre Serana Que larga Se me está haciendo La misión tuya Pero larga Larga Maldito momento Y que me metí Y te liberé Bueno ¡Ay no tengo la magia! Restoración Gracias Así aprendes Bien Bien No 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 ¡Hostia! ¡Hasta ahí un cabro! La ha invocado ella, el Falmer ¿Y el Elden? ¡Qué bombas, tío! ¿En el Elden? ¿Te lo has pasado? No Estoy enganchado a juego, ¿eh? No me pongo a jugarlo en directo porque soy bastante banquillo así, ¿no? ¡Qué jodas, tío! ¿Puedo pisar dos veces la misma trampa? Esto lo has invocado tú, ¿no, tío? ¿De dónde sales tú? ¡Tío! No 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 la invocación que haces va así de lenta yo no quiero ponerme la antorcha en la mano porque quiero llevar a la calculación invocaré a la antorcha al final de lleno de las estrenadoras Para el espazo más inútil Está haciendo la guardia el tío y Por lo que me la joda Bueno Con el ruido que hemos hecho ya Me da igual si es que le tiro Ya es La mataré ahí ya Ya está el cabrón Si está encerrado déjalo Estoy inútil tío de verdad Él me cae un cao Los investigamos a los palmer Esa taura A ver si le reflejan las ideas Vale Por ahí Hostia se la ha comido Venga Por ahí no era la trampa Le vas Me mata Me mata No 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 Me jode la verdad Estar grabando la 2x3 Porque le considero que es Muy feo Pero es que Casi que el juego me obliga A hacerlo la 2x3 Cualquier enemigo estúpido De estos Te quita un montón de vida Y el golpe tontito Ese que te da Ya te fastidia Me ha gastado El de esto Para nada Voy a hacer la técnica El de Enric Estoy corriendo Hola Adiós Tengo la vuelta Aquí está Lo malo Que para salir No voy a tener los enemigos Otra vez aquí No lo había pensado Bueno Idiota No voy a comer La trampa Ay Queda enganchado Un puto hueso Tío Me está haciendo muy larga La misión de Serana Antes con el dragón Los muertos aquellos Los guardianes Ahora esto El adulte Encontrar su madre también Los enemigos Que no sé Por qué Quitan tanto Ahora Buenas Teniac Y todo tan oscuro Quizás sea eso Que hoy Ahí vamos Con Skyrim Poco pesante La misión de Serana Todo oscuro hoy ¿Cuántos horas llevo de juego? Pues llevo bastantes Llevo bastantes Así por decirte Que iría que lleve unas Veintis Veintis Veinticinco O veinticinco A treinta Te estoy diciendo así A ojo Mira que a este juego Les he echado Muchas horas Se me está haciendo Pesaete Hoy se me está haciendo Pesaete No Estoy jugando Es la versión De De Series X Y no he puesto nada De mods Sé que ahora mismo Hay cosas de mods Para la consola también Pero no le he metido nada Si En Skyrim Recién empieza Si Si Yo lo jugué En Diez años Y le eché Como 180 horas O sea Lo que pasa que ahora Se me está haciendo pesada No sé Si es hoy Porque está todo oscuro Todo el rato Y Quiero luz Quiero ver algo Aparte Me jode los enemigos Que quitan un montón Y yo no sé por qué Demonios No estoy subiendo tanto Esto es lo que me pasa Yo creo Que ahora tengo el mono De Eldenry El poder de la luz Tuve refrescar Tutoriales De Skyrim La verdad Voy a refrescar Tutoriales Pero sí No sé Ah Bueno No es tanto la iluminación Lo que me jode Es el tema De todos los ratos Vanteras así Oscuras Y que se me está haciendo larga Me he metido en la misión De Serana Me curé del vampirismo Me he vuelto a hacer vampiro Y digo Joder tío A ver Ya me he curado ¿Por qué otra vez? Tengo ganas de matar al padre Y que se acabe ya esto Y iremos a por Alduin Tengo ganas de ir a por Alduin Y es que estas misiones Las hice una vez pasada Sí Mira que en Ovilion Nunca lo contraje Pero aquí Y estas misiones Las hice yo una vez pasadas El juego Hace 10 años Y ahora las estoy haciendo Antes de pasarme el juego Yo creo que De alguna manera Estuve diciendo ¿Por qué? Joder aquí sí que no se ve la mierda Y ya sí que Que al otro lado Si no hay nada chica Aquí ¿De dónde me he metido? No hay nada Hostia años No, yo le di mucha caña En su época En 360 Y me lo pasé Y ya Y ya Pero aquí qué ¿Aquí no debería haber una puerta? Sí Es que el juego Es muy bestia El juego es un juegazo Lo que te digo Que me estoy encontrando Más cosas De Tema bugs Y demás Ahora Que hace 10 años Y no puede ser A ver No puede ser que un juego Que la de Tienen que haber pulido ya Tiene que ir Tiene que ir Es que Vale Está ahí Para que Dejadas La magia Yo no recuerdo Haber tenido problemas Ninguno Tío En el juego Y aquí ya me encontraba Esta es una pantalla Por ejemplo Que arme sin sonido Que hace buggear el sonido De otro Que el personaje Ya no hacía nada Por ejemplo Para Para curarme Del vampirismo Que lo he hecho Hace dos semanas El personaje no venía Al que tiene que curarme Y digo Pero Pero que está pasando Bueno Pues que está así Y dices Pero La razón Por qué Y haces Rezas Porque pasas un trozo El El NPC Tiene que decirte una cosa Y se queda como Un combate Lo que sea Va a pasar ahora mismo Que la madre De De Serana De quedarse en guardia No No reacciona A que estaba yo ahí Y he hecho Le espera Esperar una hora Para que reaccionara Pero si no Dices Hostia ¿Y ahora qué? Y con Ovilion Lo mismo Con Ovilion Tampoco tuve Tantos problemas Como se decía Esto está chulo Se pasa de gank Esto A ver Coño Guapísimo Pero Ovilion Te pone Sara Y Eso ha movido Ovilion Te pone Sara Y te sangran los ojos Bueno La verdad Pues yo Ovilion Esto es mucho más joven Que yo Yo te saco Siete años Pero yo Ovilion Lo jugué También de lanzamiento Bueno El lanzamiento No Seis meses Después Porque me lo recomendaron Compañeros De De xbox Me decían Juega algo Que está muy guapo No me llamaba nada la atención Me puse a jugarlo Y Ya no tuve No tuve otra cosa que hacer Guapísimo Y este de salida Ya Cuando salió Skyrim Dije Hostia De salida Ovilion me gustó tanto Y dije No No puedo perdérmelo Por aquí ¿De dónde sales tú? Están muy guapos A ver el Starfield que tal lo hacen Va a ser la ambientación del espacio No sé de dónde va a salir ¡Suscríbete al canal!